Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh familia y amigos bienvenidos otro día más a mi cocina la receta de hoy es mitzabbel, es crema fría de berenjenas, es una receta árabe muy fácil de preparar y muy saludable los ingredientes que nos vamos a utilizar son un berenjena asada una cucharada de yogur natural dos cucharadas de crema de sésamo tahini un diente de ajos machacado una cucharada de zumo de limón y para decorar aceite de oliva y perejil picado pasamos ahora a elaborar esta receta para asar las berenjenas cortar, limpiar bien las berenjenas y cortarlas a la mitad y introducerlas al horno a 200 grados durante 30 minutos y ahora lo que voy a hacer es vaciar las berenjenas con la ayuda de una cucharra así y poner en la máquina porque voy a triturar luego toda la mezcla ya quité toda la pulpa de las berenjenas he dejado solamente el piel ahora nos vamos a añadir una cucharada de yogur natural el diente del ajo machacado depende de cada uno al gusto si le gusta más ajo o menos se puede bajar la cantidad ahora las dos cucharadas de tahini es una pasta de sésamo que en la cocina árabe se utilizan mucho en sus recetas y ahora añadimos el zumo de limón yo he hecho solamente una cucharra también es al gusto de cada uno se puede añadir más ahora lo que voy a hacer es triturar todo también se puede machacar solamente con un tenedor para mí me ha sido más fácil triturar toda la mezcla ahora pasamos a emplatar nuestra receta de hoy querida familia queridos amigos nuestra receta de hoy ya está lista crema de berenjenas mitjabbel es una receta árabe tan rica espero que os guste y os animáis a prepararla en vuestra casa y hasta la próxima receta insha'Allah en vuestra casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!